Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 18 de abril. A continuación, las noticias más importantes. El Fondo Monetario Internacional publicó que las autoridades salvadoreñas no han dado su consentimiento para la publicación de un informe relacionado al artículo 4. Esta es una evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros de manera anual que implica un análisis integral de la situación. Las advertencias del Fondo Monetario Internacional abordan temas que el país deberá revisar para enrumbarse por un mejor camino, esto en materia fiscal y financiera. Además, la revisión del Bitcoin sigue estando en debate y la emisión recalcó la necesidad de transparentar las transacciones del gobierno en la criptomoneda. El juicio contra la ex primera dama Banda Pignato, el empresario Miguel Menéndez y otros ocho exfuncionarios fue suspendido. El juicio por el caso saqueo público en el que son procesados los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes se realizaría en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. La suspensión fue debido a la presentación de una recusación que debe ser resuelta por la Cámara Primera de lo Penal. La recusación fue impuesta por la defensa del exgerente financiero institucional de la Administración Funes, Francisco Arteaga. El recurso es en contra de uno de los jueces del tribunal por considerar que existe una opinión preformada. La Cámara decidirá si se cambia el juez o delega a otro tribunal. El informe anual de 2022 sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador revela un porcentaje de sobrepoblación en cárceles de más del 300%. El informe fue presentado este martes por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. El informe destaca que la implementación del régimen de excepción se ha traducido en graves retrocesos en materia de derechos humanos. El balance del observatorio expone que en 2022 fue vulnerado el derecho a la vida, además, el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas y a la libertad de expresión. Con el objetivo de cambiar el futuro de los jóvenes a través de la educación, la Fundación Gloria de Crete junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunciaron el lanzamiento del proceso de selección del programa Oportunidades 2023. La Fundación Gloria de Crete, junto a USAID, han destinado un monto de más de 14 millones de dólares para la expansión y ejecución del programa, esperando beneficiar a más de 2.000 estudiantes salvadoreños. Para poder aplicar al programa, los estudiantes pueden hacerlo de manera virtual o imprimiendo la ficha de aplicación. Esta debe entregarse en las sedes de Oportunidades donde desean estudiar. Estas están ubicadas en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. La fecha límite para aplicar al programa es el 26 de agosto de 2023. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.